Santo Domingo al Día El mundo está al borde de un conflicto, y señores, el mundo está al borde de una guerra. Nosotros aquí en Santo Domingo al Día, a pesar de que nuestro país no es tan grande como el objetivo de esa guerra, bueno, pero podríamos vernos afectados. Este es el tema del día, y precisamente en torno a este tema que hemos elegido, vamos a hablar con el profesor Iván Gastón. Iván Gastón es un experto en relaciones internacionales, y profesor conferencista internacional, y profesor de varias universidades en nuestro país. Les sugerimos no moverse un solo segundo de nuestra programación del día de hoy, para que escuchen con lujo de detalle, señores, qué es Ucrania, y por qué está siendo en este momento, prácticamente está trayendo la atención de todo el mundo. Es el reportaje que vamos a presentar a continuación por aquí, por Santo Domingo al Día. Así que no se muevan, recuerden darle like, recuerden compartir esta historia, y sobre todo suscribirse a nuestro canal, para que YouTube le avise cada vez que tengamos nuevo contenido en el aire. El jefe de jefe. Querido David, muchas felicidades, tú no sabes lo contento que estamos, lo orgulloso que estamos. Realmente el país está de fiesta, y está muy contento con esta junta decisión. Estamos sumamente orgullosos, y el país está realmente de fiesta. Un fuerte abrazo para ti, para Don Leo, para toda la familia. Te queremos mucho. Mundo Dominicano TV ya pasó las 100.000 visitas, lo que nos convierte en uno de los más vistos en los últimos meses. En nombre de todo nuestro equipo y colaboradores, queremos dar las gracias por la lealtad y credibilidad que han depositado en nosotros. Les invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, darles like, activar la campana y compartir nuestros videos. Así YouTube les avisará cuando tengamos nuevo contenido en el aire. Queremos convertirnos en el canal oficial de los dominicanos fuera del país, y lo vamos a lograr con la compañía de todos ustedes. Amigas y amigos, saludos desde nuestros estudios en Miami. En el día de hoy tendremos una triple conexión. Sí, señores, vamos a conectar, como hacemos como siempre, con nuestro colaborador especial en Nueva York, Dauri Valdés, y también con el profesor de Relaciones Internacionales, Iván Gatón, directo desde República Dominicana, para hablar precisamente de este tema que tiene el mundo pendiente de lo que podría pasar. Mangú Café y Restaurante es restaurante de familia, donde tú puedes sentirse a venir a comer, en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurante. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados, preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los kipes, empanadas de yuca y pastelitos, que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurante, 2007 West, de la 62 Calle, en Hialeah. Teléfono 305-698-2858 Pero primero vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial. Profesor, ¿cómo se siente en el día de hoy? Muy bien, gracias por la amable invitación. Yo creo que lo primero es que los amigos televidentes comprendan que por primera vez tenemos una civilización universal. Es decir, eso que se llama globalización, eso que se llama ser interdependiente, que lo que sucede en cualquier parte del mundo nos afecta a todos. Es lo que nos refleja la situación en Ucrania. De hecho, cualquier conflicto, no lo quiera Dios, que pueda sucederse allí, podría dar al traste con un incremento inimaginable en los precios de los combustibles a nivel mundial. Porque Rusia, que es quien provee el 40% de la energía que necesita Europa, ha advertido de que va a cerrar el paso del gas ruso. Y estamos viendo entonces el efecto que tiene en la inflación, en la economía, en que lo que usted gana como salario valga menos, que cuando usted va a un supermercado tenga que dar más dinero para un producto, porque los efectos que tiene de inmediato los precios de los combustibles son inflacionarios. Entonces, por eso, aunque no sepamos ubicar a Ucrania en un mapa, aunque no entendamos bien los apellidos Yanukovych, aunque no entendamos bien los apellidos rusos, por digamos así, porque tanto la mayoría de los ucranianos y los rusos tienen un origen común. De hecho, Rusia surge en Ucrania. Sí, para nosotros todos es la misma cosa prácticamente. Sí, sí. Adelante. Sí, así es. Para que los amigos comprendan. El mundo lo que se divide es en esferas de influencia. O más que esferas de influencia, existen imperios. Nosotros somos un país muy pequeño. No jugamos ese rol. Pero ¿qué sucede? Hay en geopolítica una denominación de lo que sería la isla mundo. ¿Qué es la isla mundo? La isla mundo es toda esa zona que comprende Eurasia, e incluso la parte de África, porque se ve conectada por un estrecho que se llama el Canal del Suez. Los que han leído la Biblia recuerden que cuando Moisés cruzó el Mar Rojo, esa parte del Canal del Suez está por el Mar Rojo. Entonces a eso se le llama isla mundo. En la región cardeal, en inglés, el gran geopolítorólogo Halford John McKinder lo llamaba Heartland, es la parte que está en el centro de Eurasia. Es decir, Eurasia es Europa más Rusia, China, la India, todo eso juntos. Entonces, Ucrania es ese espacio de 600 mil kilómetros cuadrados que hace la proximidad a lo que sería el Rimland del corazón del espacio euro siberiano. Es decir, Ucrania hace frontera con Rusia, pero Rusia forma parte del Heartland, pero Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Es dos veces más grande que Estados Unidos. Es casi dos veces el tamaño de Estados Unidos. Entonces, cuando usted ve que se habla de que hay que dominar la región cardeal y entonces la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es un organismo que viene de la Guerra Fría, porque todo esto comienza en la Guerra Fría, y esa institución lo que hace es que la administración Obama, para que estemos claros, en contra de recomendaciones de gente que trabajaron en la administración de Richard Nixon, como fue Henry Kissinger, de que no ampliaran la OTAN a Ucrania, porque poner tropas de la OTAN, que la dirige Estados Unidos, Organización del Tratado del Atlántico Norte, al lado de Rusia, es hacer que Rusia se sienta amenazada, porque sería el equivalente a que los rusos volvieran de nuevo a poner misiles en Cuba. Profesor, déjeme preguntarle, ¿de qué manera de estallar un conflicto entre Ucrania y Rusia, que claro va a inmiscuirse la mayor parte del mundo, pero nosotros en particular, la República Dominicana, ¿cómo nos afectaría? Bueno, lo primero es comprender que nosotros somos un país que vivimos de turismo, remesas, zonas francas. Entonces, los europeos que a través de la OTAN se involucrarán en el conflicto bélico, que son el 60% del turismo que llega a la República Dominicana, en medio de una crisis bélica, van a hacer turismo. Profesor, yo tengo una pregunta para usted. ¿Es Biden el hombre que pueda hacer frente a Putin? Bueno, yo creo que no es un tema ni siquiera de Biden. Es que en Estados Unidos, lamentablemente, desde hace un tiempecito, y la administración Obama tiene mucho que ver con eso, se descuidaron en política exterior. Entonces, ¿qué pasa? La administración Obama subestimó a Putin. Incluso Obama llegó a decir que Rusia era una potencia regional, lo cual ofendió a Putin. Entonces vimos, por ejemplo, en Siria, que era cuando estaba la administración Obama, Putin le envió soldados a Siria. Bashar al-Assad está en el poder gracias a los rusos y gracias a Irán, que es aliado de Rusia. Entonces, esa subestimación de Rusia ya se la había advertido. Y eso es lo lamentable, que como tanto la administración Bush como la administración Obama no se dejaran llevar de gente como George Kennan, que fue el que planificó la política exterior de Estados Unidos en la Guerra Fría. Y George Kennan, a sus noventa y pico de años, le advirtió al Departamento de Estado, le advirtió al Pentágono, de que no había que subestimar a Rusia, y mucho menos humillar. Porque nosotros hablamos desde el Caribe, hablamos desde nuestra perspectiva de dominicanos, pero es que en esa zona es que siempre se ha jugado el futuro del mundo. ¿Quién fue que devolvió a los alemanes hasta Berlín? Fueron los rusos. 22 millones de rusos murieron. ¿Quiénes abastecían a los alemanes, a los rusos a través de Alaska y fueron aliados de los rusos? Ahí está la foto. Eran los americanos con Roosevelt. Ahí está la foto de Yalta. Lo que pasa es que Estados Unidos y Rusia se hacen enemigos después de la Segunda Guerra Mundial. Pero los rusos han estado siempre en el centro de esa política que ha sucedido al mundo en este periodo que nosotros llamamos modernidad, que comenzó hace 500 años. En estos momentos, profesor... Por eso no creo que sea un tema de Biden. En estos momentos estuve leyendo unas encuestas que dicen que los republicanos, alaban, confían, creen más precisamente en Putin que en Biden. Estos tiempos tienen este mundo como con las patas para arriba. ¿Quién lo diría? Vamos a decir como cualquier persona en la calle. Ahora, ¿podría salir fortalecido Estados Unidos de ese conflicto? ¿Sí se da en Rusia o en Ucrania? Y yo le voy a adherir a esa pregunta. ¿Se aprovecharía el gigante asiático para fortalecer su hegemonía mundial, China? Sí, aquí Estados Unidos, por eso les decía que Estados Unidos se dejó poner en una situación difícil por no dejarse llevarle los consejos. Porque el propio Kissinger, desde los años 70, la administración Nixon decía, hay que tener a Moscú más cerca de Washington que de Pekín y a Pekín más cerca de Washington que de Moscú. Porque Rusia y China, por naturaleza, no son amigos porque son vecinos y han tenido guerras, han tenido enfrentamientos. Entonces, lo que ha hecho la administración Obama fue acercar, al imponer sanciones por la invasión de Rusia a Crimea, acercar a China y a Rusia. Pero China y Rusia son más de 25 millones de kilómetros cuadrados. Y es la potencia económica de China, porque la economía de Rusia es la economía de Italia. Lo que pasa es que Rusia es su tamaño y sus recursos. Entonces, Estados Unidos lo que podría hacer, y por eso yo tengo mis esperanzas de que no haya guerra, Estados Unidos lo que sí podría hacer es vender más armas. Porque el hecho de que la OTAN se involucre en el tema va a obligar a que los miembros de la OTAN incrementen su presupuesto en armas. A veces uno, la gente puede pensar que uno es hasta un poco cínico, o que no toma en cuenta la humanidad cuando ve el tema geopolítico. Y es que ustedes no se imaginan cómo en el juego de ajedrez, que es el mundo, a las grandes potencias por hacer negocios, les importa que la familia de nosotros desaparezca. Entonces, aquí yo creo que Estados Unidos puede lograr buenas ventas de armas, el complejo militar industrial, y que Rusia, que es la que se siente ahí amenazada, llegar a un punto en el cual Estados Unidos diga, bueno, está bien, no voy a llegar hasta hasta Ucrania con la OTAN. Pero mientras tanto, Ucrania, que es un país muy rico, tiene de las mejores tierras del mundo, de las mejores del mundo. Le voy a repetir. Es una industria. Perdón, profesor, le voy a repetir la pregunta. ¿Por qué usted piensa que los republicanos están, pues, es por pasión, es porque no comulgan con el partido demócrata, o es simplemente porque representa para ellos más fortaleza Putin que Biden? ¿Por qué en este momento se deciden en torno a las encuestas, como dije anteriormente, pues, apoyarlo prácticamente en más de la mitad de los republicanos? Aldo, y yo le quiero adherir a esa pregunta. ¿Le hizo el juego Trump a este dictador, diríamos, de Rusia, a Putin, para llegar al poder y ahora darle la hegemonía que tiene hoy Rusia frente a Estados Unidos? Llegó la temporada de reclamar tus impuestos y en la antigua Tax Service le conseguimos una máxima devolución de su dinero. Porque es su dinero. Hacemos taxes personales y de negocios, hacemos taxes de hasta tres años atrás. También traducciones, payroll, contabilidad, notario público, carta de poder y mucho más. La antigua Tax Service. Estamos ubicados en el 2290 Northwest 28 Calle Suite E, Miami, Florida, 33142, arriba del supermercado La Fama. Para más información, llamar al 305-638-8377. La antigua Tax Service. Saludos, queridos amigos. Soy José Vázquez. Te invito a que todos los días te pongas al día con información fresca, con información de primera mano, información seria, sin compromiso de partido, sintonizando Santo Domingo al día. Yo creo que los republicanos, igual que cualquier persona que simplemente observe el escenario mundial, se ha dado cuenta de que Putin es una estrategia y que ha sabido manejarse de una manera que los resultados nos demuestran que ha puesto en jaque a Occidente, porque ha logrado algo que mucha gente no ha tomado en cuenta. Tiene dividida a la Unión Europea. Alemania todavía no le permite a Inglaterra que cruce sus cielos con armamentos para apoyar Ucrania. Y la locomotora de la Unión Europea es Alemania. Inglaterra se salió de la Unión Europea. Entonces, Alemania, gran parte de la energía que necesita es de Rusia y siempre se ha llevado bien con Rusia. Entonces, los republicanos, lo que en su mayoría han visto que cuando vemos el escenario mundial, Putin tiene una altura que no la tienen otros líderes de países democráticos. Simplemente eso. Y con relación a Trump, yo creo que Trump, a pesar de que mucha gente piensa que Trump era un desquiciado, que Trump no sabía para dónde iba, Trump estaba claro. De hecho, el primer secretario de Estado que Trump nombró era un hombre del sector petrolero, amigo de Putin. Yo sé que hay mucho de qué hablar y mucho que aprender con invitados como ustedes y es por eso que nosotros vamos a dar pendiente para tratar otros temas precisamente de los gobiernos, de los partidos republicanos y demócratas aquí en Estados Unidos. Y una entrevista que yo quiero que usted nos conceda a unos minutos va a tener que ver con nuestros vecinos ahí en el lado oeste de la isla que yo sé que usted sabe bastante de eso y que la gente va a estar pendiente cuando lo invitemos nuevamente. Gracias por su tiempo. Sabemos que se está moviendo de un lugar a otro en la ciudad, inclusive por lugares que conocemos bastante, los dominicanos que vivimos fuera del país. Y caramba, esperamos que nos conceda esos minutos más adelante. Les agradezco la invitación y sobre todo de una manera u otra reconocer el trabajo que usted está haciendo en la televisión de poder hablar de temas que realmente importan porque la mayoría de las personas no se dan cuenta que a esos niveles de la política se decide nuestro futuro. De hecho, el término idiota se lo inventaron los griegos para aquellas personas que no participaban en las reuniones que se hacían políticas en el Ágora en Grecia porque decían ¿y qué voy a hacer reuniéndome con los políticos? Entonces, no asistían a esas reuniones. Pero después los políticos aprobaban los impuestos, después los políticos determinaban si se iba a hacer una carretera por la casa donde ellos vivían. En definitiva, que como académico que soy y más con la comunidad dominicana residente fuera del país, me unen vínculos muy fraternos y esperamos estar siempre en contacto con usted para llegar a ellos. A partir de ahora voy a contar con más amigos y más familia fuera del Vaitauri. ¿Tú tienes algo que añadir? Sí, quisiera decirle que quisiera tenerlo un día con uno de estos conversatorios que se hacen a través del INDE. Voy a proponerlo para que usted nos hable a la comunidad del exterior. Tú eres también un gran comunitario allá en Miami para que los reciban tanto allá como aquí en Nueva York porque verdaderamente los dominicanos del exterior necesitamos también que nos hablen voces autorizadas como usted, profesor, para mantenernos nosotros al tanto y en perspectiva. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted. Muchas gracias. Hasta la próxima, profesor. Hasta la próxima. Bien, amigas y amigos de Santo Domingo al Día, como siempre les digo, para esto es que existen estas plataformas, precisamente la nuestra en particular, Mundo Dominicano TV, para que ustedes conozcan de primera mano ese tipo de reacciones que no nos llegan regularmente por otros medios. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Queremos que compartan el programa, queremos que le den like y sobre todo que se suscriban para que cuando tengamos nuevamente historias como esta, YouTube le avise de que estamos nuevamente en el aire con un tema que le interesa a usted. En nombre de todos, pásenla bien y hasta la próxima si Dios quiere. Hermanos todos, dominicanos. Tenía 30 años comiendo algo que le decían longaniza. Se hizo famosa por la gran cantidad de nervios, tel y huesos que se le metía uno entre los dientes. Y en 9-11 tenía que traer un alicate de presión para sacármelo. Pero gracias a Dios que llegó la mejor longaniza que hay en el mundo. Longaniza Don Ramón. Cuando uno la echa a freír, los vecinos salen corriendo a comprarla porque de la mía no doy ni una pulgada. Longaniza y salami Don Ramón. Más carne, mejor sabor, más higiene y calidad. Distribuye Lobos Corporation. Pídelos al 786-241-9240. ¡Nereda, qué sazón que tiene orégano! ¡Fua! Cuando más grande y fuerte te creas, pon la humildad tu cetro. La humildad nunca despierta codicias ni maledicencias y engrandece aún al más grande. El mar, siendo tan grande, se sitúa más bajo que los ríos y de esa manera humilde todos los ríos vienen con sus aguas frescas a entulzar el mar. Por grande que sea, sitúate más bajo y crecerás.